Para apostar por el éxito académico, la Universidad de Costa Rica optó por la nivelación entre los estudiantes y especialmente los de nuevo ingreso. Autoridades universitarias han señalado que la decisión de implementar estos cursos se basa en el preocupante rezago educativo que afrontan las nuevas generaciones. ¿Cuál es la estrategia en nivelación académica que se puso en práctica para superar fallas formativas heredadas de la secundaria? Lo que importa, lo conversaremos con Luis Felipe Alpizar, vicerector de docencia de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Bueno, y el tema que nos convoca hoy es un tema realmente importante. Le decía a mi invitado que a veces nuestros colegas, mi colega, mis colegas, no invitan a nadie, no debaten sobre este tema y es sobre la nivelación académica en medio del apagón educativo y en medio de una serie de circunstancias como ya los informes del Estado de la Educación lo han dicho. Pero vamos con nuestro invitado, bienvenido es el vicerector de docencia de la Universidad de Costa Rica, Felipe Alpizar Rodríguez, quien nos acompaña y déjenme decirles que él tiene un doctorado en ciencias políticas, ha sido profesor y también ha sido investigador. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, un placer siempre estar aquí de vuelta en el canal de la U. Mire, el Estado de la Educación decía que las condiciones desiguales dificultaron la nivelación en todo el sistema, pero el tercer ciclo diversificado es el que obtiene un puntaje más bajo, que es el que le toca a la Universidad de Costa Rica recibir una vez graduados de bachillerato. ¿En qué estado tienen ustedes detectada la situación? ¿Cuál es el diagnóstico que la vicerectoría de docencia ha mapeado? Bueno, estos datos del informe sobre el Estado de la Educación son preocupantes, eso es lo primero que uno tiene que decir, por supuesto. La educación en Costa Rica venía, yo diría, como en una crisis latente, pero sin duda la pandemia hizo que estallara totalmente. Y digo que desde hace algunos años, porque ya la universidad había tomado acciones, como por ejemplo, realizar un examen de diagnóstico en el área de matemática para poder identificar a dónde estaban las principales debilidades de las personas estudiantes, eso llevó a que antes solo teníamos cálculo y ahora tenemos precálculo. Pero sin duda, yo diría que en pandemia, pero sobre todo post-pandemia, digamos 2022 y 2023, hemos tenido situaciones muy preocupantes en algunos cursos, por ejemplo, en el área de matemática o en el área de física o química. Antes de la pandemia había una tasa de aprobación aproximadamente del 70% de los estudiantes que lograban pasar el curso en la primera vez que los llevaban. Ahora más bien tenemos los datos invertidos, solo lo pasan el 30% y hay 70% de estudiantes en general que tienen que llevar ese curso por una segunda vez, a veces hasta por una tercera o una cuarta vez. Esos son datos bastante alarmantes, tomando en cuenta que cada curso lo paga el presupuesto nacional. O sea, la universidad tiene que invertir el doble, el triple, etc. Y yo quería comentarle esta situación, o mejor dicho, preguntarle para que aclarara. Usted habla de precálculo, quiere decir que ya está instaurado como materia antes de cálculo llevar precálculo. Sí, en algunas carreras está establecido así, sobre todo en el área de matemática, ingenierías y básicamente el examen de diagnóstico de matemática nos permite saber cuál es el nivel que tiene la persona estudiante. Si tiene un nivel muy avanzado, entonces podría matricular cálculo directamente. Si tiene un nivel todavía con algunos vacíos, entonces se le recomienda matricular precálculo para que repase algunos de los conceptos y de los temas que tal vez pudo llevar en la educación secundaria o que por diferentes razones no pudo abarcar. Recordemos que en el informe del Estado de la Educación, uno de los datos más preocupantes es que no todas las escuelas y colegios de nuestro país están dando el currículo completo. Es decir, que no se dan todos los contenidos de todas las materias que se deberían dar. Entonces, son como dos problemas distintos. Un problema es la calidad, digamos, si el profe que tuve en inglés o en matemática era bueno o no era bueno, o si yo tenía una buena disposición para aprender o las metodologías, toda esa discusión que es muy importante. Obviamente existen problemas ahí, pero también existen problemas con escuelas y colegios que por diversas razones de infraestructura, digamos, que en vez de poder dar cuatro horas o cinco horas de clases en un día, pues por problemas de infraestructura solo pueden dar dos, por ejemplo. Entonces, el profesor no puede abarcar todos los contenidos que correspondían para un año determinado. Y eso es, y además si los abarca puede ser que lo haga con problemas, como le comenté antes, ya más pedagógicos, etc. Entonces, lo que estamos encontrando es estudiantes que entran a la universidad con problemas para comprender preguntas, o sea, con problemas de lectura y escritura. Entonces, no siempre el problema es matemático, sino en la comprensión del problema que me están planteando al frente. Yo quería en eso decirle, enero y febrero son meses de nivelación en la Universidad de Costa Rica. Bueno, solamente en enero y febrero lo que tenemos es el tercer ciclo, lo que se conoce como verano. Pero para los estudiantes de primer ingreso. Para los estudiantes de primer ingreso lo que se trabaja es con orientaciones vocacionales y con estos exámenes. Y algo que es muy importante también de contarles es que este año, por primera vez, hicimos obligatorio un examen de diagnóstico en inglés. Esto se está realizando en este mes de febrero, perdón, y va a servir con una lógica parecida al examen de matemática en el tanto. La persona que logre un nivel de inglés muy avanzado va a poder dar por aprobados algunos de los cursos de inglés que están en las mallas curriculares de las diversas carreras. Hay cerca de 100 carreras que tienen inglés de algún nivel como requisito en su plan de estudios. Entonces, si la persona tiene por razones de vida o de su formación un buen nivel de inglés, no tiene que llevar, por ejemplo, el LM1030, que es uno de los más solicitados. Eso nos va a permitir, primero, saber cuál es el nivel de las personas que entran a una universidad en inglés, porque el examen va a ser obligatorio y gratuito para todas las personas, con posibilidad de realizarlo a lo largo del semestre si por alguna razón no lograron matricularlo en estos meses de enero y febrero. Y además nos va a permitir, ojalá ver dentro de algunos años, cómo es el nivel de inglés de estas personas cuando se gradúan. Porque la idea es poder hacerlo todos los años al inicio y empezar a hacerlo cuando se gradúan. Esto además también nos va a permitir reducir la demanda insatisfecha que tenemos en algunos cursos de inglés, porque hay muchas personas que los quieren matricular. Vamos a quedarnos con eso, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR, conversando con el vicerector de docencia Felipe Alpizar, de la Universidad de Costa Rica, porque hay otros vicerectores de docencia. Quería entrarle a ese tema que usted al final empezó a comentar, y es que también la universidad está ofreciendo cursos de comprensión lectora, redacción y ortografía para los estudiantes de primer ingreso, pero también serán para otros estudiantes que quieran realizarlo. Sí, en el caso de esta prueba, que es una prueba especial de lectura, escritura, y en general de destrezas de comunicación oral y escrita, en las últimas convocatorias ha abarcado cerca de mil personas, pero la intención nuestra sería lograr hacer exámenes como este de matemática o como este de inglés, en realidad en otras áreas, lectoescritura es muy importante, porque como decíamos antes, si usted no logra comprender una instrucción, o si yo le doy un texto y le digo que por favor me haga un resumen con las ideas más importantes, si usted no lo puede hacer, todo el aprendizaje en cualquiera de las áreas del conocimiento se dificulta. Entonces, deberíamos tener una, como le decía, en matemática, en inglés, en lectoescritura, y podría haber otra también, algo que está siendo muy utilizado en otras universidades, que tiene más que ver con las habilidades blandas o habilidades para la vida, otro tipo, digamos, de herramientas que ocupamos las personas para desenvolvernos en el estudio o en el trabajo. Pero en este momento la universidad está haciendo estas pruebas, la de inglés sí es a todas las personas de nuevo ingreso, la de matemática se hace en las carreras que requieren los cursos de cálculo, y la de lectoescritura se está haciendo en algunas carreras seleccionadas. La intención nuestra sería poder hacerlo, ojalá, en todas, en todas las personas, en todas las carreras, en todas las personas que entran a la universidad, en todo el territorio, por supuesto. Esto, además, no... ¿Cómo está la nivelación entre sedes y la sede central aquí en San Pedro Montedioca? Hay diferencias, pero también hay diferencias entre carreras. Hay carreras que tienen, por ejemplo, la escuela de comunicación, salió mucho mejor los estudiantes de comunicación en lectoescritura, pero en otras carreras en sedes no salen tan bien. Eso tiene que ver probablemente con las mismas trayectores vitales, con notas de corte, de los exámenes de admisión. Recordemos que también hay carreras que tienen pruebas especiales, por ejemplo, en la prueba de habilidades cuantitativas. Y esto también es un tema que tenemos sobre la mesa, que es un tema a discutir, porque no siempre las personas que tienen una buena nota, ni en la prueba de habilidades cuantitativas o el examen de admisión, necesariamente es porque el cálculo se lo van a aprobar a la primera o no van a tener ningún problema. Y esta enorme repitencia, estas diferencias que hay entre algunas carreras o entre sedes, también nos está provocando que las personas estudiantes duren más años en graduarse y ha aparejado un montón de problemas asociados. Eso es un problema para la universidad, para el país y desde el punto de vista presupuestario. Y para las personas, digamos que yo quisiera empezar por ese tema. Gracias por aclarar también. Por supuesto, porque vemos muchísimos casos de frustración, de estrés, de desánimo, de depresión, temas de salud mental en general. Con toda razón, si usted tiene que llevar un curso de cálculo dos, tres, cuatro veces, y eso le provoca además que usted se atrase. Muchos planes de estudio están armados como por bloques. Entonces, si perdí cálculo o perdí un curso de química, ya no puedo avanzar en la carrera, entonces me atrasé, mis amigos, algunos sí siguieron, el grupo seguramente se desgrana, por decirlo de esta forma, y empiezo a perder apoyos y afectos. Y eso, en realidad, no siempre es culpa de la persona estudiante. En realidad, probablemente estuvo en una institución educativa que no le ofreció las mismas oportunidades que al otro, enfrentó la pandemia, enfrentó la brecha tecnológica, currículums que no se dieron completos, muchos problemas que están ajenos a su decisión. Por supuesto que hay ciertas cosas de empeño, de resiliencia, de disciplina, que sí podrían estar en su ámbito de acción, pero muchas veces encontramos que eso tampoco se tiene, y eso podríamos hablar un poco más adelante. Obviamente, presupuestariamente es un problema enorme, porque entonces, digamos que entraron 100 estudiantes a química general 1, antes pasaban 70, ahora pasan 30, eso quiere decir que para el curso siguiente, tengo 70 rezagados, más los 100 nuevos que me van a llegar, entonces, ya ahora tengo 170 estudiantes matriculando química general 1, por decirte algo, entonces necesito auditorios más grandes, más grupos, más profesores. ¿Y qué está haciendo la universidad con los profesores? O sea, ¿cómo reponen los profesores o las horas de curso? Hemos tenido que contratar gente adicional, hemos tenido que aportar con el presupuesto de la vicerrectoría de docencia, para poder, de pronto a mí me escriben o me llaman directores, que en la matrícula le quedaron 30 estudiantes que no pudieron matricular, entonces nosotros tenemos que darle el tiempo para que se contrate un profesor adicional, a veces son personas que se acaban de graduar y que son destacadas en su generación y que no siempre es tan fácil encontrar un profesor para que la otra semana empiece a dar un curso, ¿verdad? Y si han sido asistentes, así, entonces, pues tiramos de ese conocimiento que ya existe, pero en muchas ocasiones no es suficiente, y como le digo, este es el ejemplo de química, pero después de los 170, de nuevo le pasan solo el 30%, es como una bola de nieve, y también hay un componente de frustración en los profesores, por supuesto, de las maneras en las que estamos haciendo las evaluaciones de los cursos, que también pueden incidir. ¿Y las acreditaciones no les pasa factura? ¿También el hecho de tener tantos estudiantes rezagados? Las personas que hacen, los pares evaluadores nos preguntan, nos piden más apoyo para que no haya generaciones, a veces hay generaciones atrapadas, lo tuvimos en el caso de, recuerdo en particular de odontología, con quienes hicimos un trabajo maravilloso, con la facultad, porque tenían un grupo de estudiantes que estaban como rezagados de la pandemia y entonces no tenían suficiente espacio en los laboratorios para poder tener a esos estudiantes, y era como una especie de presión para el año que seguía. Hacemos un trabajo casi que de hormiga, con las facultades, escuelas, con muchísimo compromiso de los docentes y de las personas directoras y decanas, por supuesto que sí, pero no es suficiente. O sea, si nosotros no atendemos el problema de origen, no hay esfuerzo o no hay presupuesto que sostenga este vacío que tenemos en la formación de nuestras personas estudiantes. Le voy a hacer esta pregunta, pero en el siguiente bloque quiero que la responda ya con más profundidad. ¿Debe la universidad ser la que resuelva todo este tipo de problemas que arrastran de la educación básica, secundaria, los estudiantes deben nivelar la universidad, sí o no? Yo creo que sí. Nos quedamos con eso y vamos a una pausa con ustedes, pero enseguida estamos de regreso. De regreso aquí con lo que importa por Canal 15 UCR. Como vicerector de docencia, entonces usted considera que es necesario que la UCR haga nivelaciones. Sí, más que solo hablar de nivelaciones, pienso que la primera razón por la que fundamento mi respuesta es que la universidad tiene un compromiso con la sociedad, vivimos inmersos en esta sociedad, no podemos abstraernos, recibimos los recursos públicos de la sociedad y como tal tenemos una obligación, digamos ética, diría, de atender un problema que es fundamental. Estamos en el campo de la educación, no podemos simplemente decir solo vamos a aceptar a los que vienen bien formados y el resto pues que no entra a la universidad. Eso jamás es una opción. Como le decía en el bloque anterior, esto es un tema país y muchas personas jóvenes en realidad son víctimas de la crisis educativa y utilizo esa palabra con toda claridad. Así como tenemos una crisis de seguridad que genera víctimas, también la crisis educativa genera enormes problemas en las personas por las razones que ya comentamos antes, pero también mayor costo económico para la universidad. Pero también hay otra dimensión que no siempre hablamos y es la economía costarricense va en una dirección de mayor industrialización, mayor industria basada en el conocimiento, zonas francas, comercio, etc. Pero todo eso requiere de personas formadas y si nosotros tenemos un bache muy fuerte en esta época, dentro de 6, 7 años no va a haber personas ingenieras nuevas para trabajar en zonas francas, por ejemplo, o no las suficientes. O no las aceptadas. Que el país requiere o con las capacidades. Entonces van a terminar las empresas teniendo que formar a su personal. O traer personal. O traer personal ya capacitado como ocurre en otros países donde hay una fuerte atracción de personas profesionales. Entonces yo creo que, le decía que en una visión más general, no solo de nivelación, digamos, creo que tenemos que ir hacia una formación mucho más integral. ¿Y qué significa formación más integral? Bueno, digamos que en la universidad tenemos muy clara la perspectiva humanista. Esa perspectiva, pues por supuesto que tiene que seguir existiendo. Tenemos que formar en STEM, por supuesto que sí. Pero también tenemos que formar en habilidades para la vida. Y eso está cada vez más subrayado por la UNESCO, por la OCDE. Algunos informes hablan de competencias, otros de habilidades. Pero en general es darle a las personas las herramientas para desenvolverse en el mundo actual. ¿Cómo hacemos para soportar el fracaso? ¿Cómo hacemos para soportar la presión, el estrés? ¿Para trabajar en equipo? ¿Cómo no vamos? Para poder comunicarnos. ¿Cómo tomamos conciencia del medio ambiente, de los límites que tenemos? Todo eso no es matemática, química, español. Eso es una formación integral que nos evitaría muchos de los problemas que tenemos hoy. ¿Y cómo quedan las humanidades? Porque cuando uno entraba también a esta universidad, a la cual me siento siempre muy orgullosa de haberme graduado, generales, las humanidades eran indispensables y nos daban algo de eso. ¿Ustedes van a reforzar humanidades? ¿Va a haber un cambio, etcétera? O sea, nosotros lo que creemos es que tenemos que fortalecer mucho más la formación humanista, que ha sido maravillosa. Todos los que pasamos por aquí así lo creemos. Pero que ya no es suficiente para el mundo en el que estamos. Y la pandemia nos dejó una huella tremenda en temas de salud mental, pero en general en las propias habilidades para la vida. Tenemos situaciones donde una persona estudiante no podía exponer en público porque le daba pánico y terminaba en una crisis de ansiedad que había que llevar a la Oficina de Bienestar y Salud, por ejemplo. Ese tipo de cosas de superar ese pánico, la ansiedad, la angustia, a veces hasta temas de cambio climático nos generan tanto miedo de lo que va a pasar que estamos en una situación de angustia permanente. Entonces, es una apuesta por fortalecer las humanidades, es una apuesta por una formación integral en el cual agrego que los temas de ciudadanía son fundamentales para trabajar más en democracia, en una ciudadanía responsable y activa, que no solo pasa por lo político, sino también por lo ambiental. Estamos trabajando con el sistema de educación general y con la Escuela de Estudios Generales en diferentes tipos de formaciones. Ya tenemos dos cursos de habilidades para la vida prácticamente listos para ser un primer piloto y creemos que todas las carreras prácticamente tendrían que reforzar estos primeros niveles que permitan que, por ejemplo, una persona estudiante sepa cuáles son las técnicas de aprendizaje que le ayudarían luego a tener un mejor rendimiento en matemática o en química, por ejemplo. Eso está interesantísimo. Viera que el año pasado, don Gabriel Macaya estuvo en una exposición con un grupo de invitados de alta calidad para hacer la lección inaugural en la Facultad de Educación y ahí dijo algo que realmente sorprendió a muchos. Yo creo, bueno, tal vez ya con todos los estudios no se sorprende uno ya tanto, pero que lo dijera don Gabriel Macaya como profesor de la Escuela de Química y que dice que él da un curso de tercer año y que habían estudiantes que no comprendían lo que se les preguntaba y por eso fallaban, que parte de ese grave problema es la comprensión lectora. Y bueno, él tiene cursos avanzados, no solamente lo agarró la pandemia, sino venían esos estudiantes con grandes deficiencias de comprensión lectora desde hace rato. ¿La Facultad de Educación trabaja en este momento, sigue trabajando en este momento con el Ministerio de Educación ante momentos críticos que ha habido a lo largo del 2024? Hemos hecho enormes esfuerzos para trabajar con el Ministerio de Educación Pública, en algún momento las relaciones han sido más cordiales, en otros temas pues hay una cierta distancia, pero sin duda este comentario de don Gabriel es fundamental. Hay algo, en algunos lugares le llaman éxito académico, pero otras utilizan una palabra más complicada, que es la metacognición o los programas metacognitivos, porque es lo que está antes de. Es decir, yo para aprender matemática, primero tengo que saber cómo estudiar matemática. Para poder hacer un resumen, primero tengo que entender cómo tomar el texto y destacar las ideas principales. Entonces, estos tipos de conocimientos o habilidades son previas a llevar el curso de cálculo o de química. Y ahí es a donde encontramos una enorme falla. Y como les decía antes, también en algunas universidades, en vez de hacer pruebas de admisión, están haciendo pruebas, no son pruebas psicológicas en un sentido estricto, sino de la capacidad de resistir a la presión, al estrés, o la capacidad para aprender. Porque se entiende que el ser humano, esto también hay investigaciones recientes que lo refuerzan, que seguimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Ya no es como creíamos antes, que aprendíamos cuando éramos chiquitillos y ya luego nunca más. Entonces, todas las personas tenemos la capacidad de aprender siempre y cuando tengamos la disposición para aprender. Entonces, lo más importante es medir esa disposición para luego poder formar a las personas a lo largo de la carrera. Nos quedan dos minutos, pero me gustaría que usted recapitulara en qué consiste toda esta nivelación. ¿Están nivelando en inglés, etcétera? Pero mejor se lo dejo a usted para que usted lo comparta con el público. Sí, lo primero es la idea de que tenemos que hacer un diagnóstico en cada una de las áreas. Esto ya logramos hacerlo con matemática, con inglés, estamos con lectoescritura avanzando cada vez más y creemos que se debería hacer también en estas áreas de fuerza de voluntad o habilidades blandas o habilidades para la vida. Este diagnóstico nos permite saber cuáles son las áreas más débiles. Obviamente, tenemos señales muy claras, como les decía antes, de la repitencia, del fracaso escolar o la mayor, digamos, una disminución en la tasa de graduación, que es la cantidad de años que se toman para graduarse. Pero necesitamos datos certeros, saber en cuáles áreas, por ejemplo, no es lo mismo decir que yo voy a formar en inglés que saber que hay problemas para la lectura en inglés. Entonces, necesitamos diseñar mucho mejor los cursos en los que logremos homologar, nivelar o equiparar esos conocimientos, formar a las personas para que tengan esa disposición para aprender y las herramientas para aprender. Y, por supuesto, trabajar con nuestras personas docentes también en la manera en la que organizamos nuestras clases, en la manera en la que evaluamos los contenidos, porque es cierto también que exámenes de marcar con X o exámenes memorísticos, por ejemplo, cada vez tienen menos sentido. No hemos hablado de inteligencia artificial, pero básicamente con inteligencia artificial los enfoques memorísticos cada vez tienen menos sentido porque la inteligencia artificial nos puede dar el dato. Lo que usted necesita es cómo aplicarlo, poder tener pensamiento abstracto, conectar cosas y entender que el conocimiento, digamos, memorístico, pues está ahí en una computadora. No necesariamente tenemos que tenerlo todo en la cabeza, sino la capacidad esa de aprender, innovar y de creatividad, por ejemplo. Le agradecemos mucho. Vio que yo no le pregunté nada sobre inteligencia artificial porque ya ese será otro tema de otro programa. Muy bien, excelente. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes también me despido y nos vemos la próxima vez.